Muy bien chavales, de Canabelo y estamos en Far Cry New Dawn, el nuevo amanecer. En este capítulo número 2 vamos a ver qué nos acontece en este momento. Ha sido cargar la partida y ha aparecido justo aquí, o sea, con esta escena así tan, no sé, tan bíblica. A ver si se callan eso, o sea, cállaros ya, hombre. Vale, vamos a hablar aquí con la amiga. Capi, no te importa que te llame Capi, ¿no? Capitana de seguridad suena, no sé, un poco formal. Mira, sé que las has pasado canotas. ¿Qué más le da? Si no hablo. Si no puedes refrescarte un poco y cambiarte de ropa antes de empezar, tengo algo por ahí. Creo que deberías hablar con mamá. Te contará todo lo que podemos hacer por Prosperity. Ok, hablaremos con tu mamá. Tu mamá es esta. Vale, tenemos que cambiar de ropa. ¿Dónde? Ah, pues aquí donde hay un... No sé qué es. ¿Cómo se llama esto? Un Makuto. Cállate ya, pesado, hombre. Elige algunos aspectos del personaje antes de personalizarlo. Vale. Ah, vale. Joder, bueno, ahora podemos cambiar el personaje, ¿no? Pero bueno. Vale, vamos a elegir nuestro personaje, pues. Estoy todo rotulando a la izquierda porque no sé si se me va a subir el volumen de esto. Vale, creo que va a ser esta. Vamos a hacer esta, va. El tono de piel ahí, blanquito. ¿Es necesario tu confirmación o estás... Confirmar, venga. Personalización. Hola, pues mira, tenemos un montón de ropa. Uh, qué guapo. Así como de camuflaje. Váquero. Vale, yo voy a ponerme eso. Voy a ponerle el que yo le pondría, ¿vale? O sea, no vamos a hacer por aquí. Bueno, mira, le he puesto este. Total, le puedo ir cambiando la ropa y todo eso según creo. Sí, mira, le puedo ir cambiando la ropa y todo eso. Así que da un poquito igual. Vale, pues se queda así tal cual. Podríamos... Ah, mira. ¿Qué cojones? Podemos ponerle barba. What the fuck? La mujer de barbuda, Julio. La mujer de barbuda. Mira, a ver. Mira, una portuguesa. Que no, que promita. Vale, vamos a quedar así de momento, la verdad. Tenemos guantes. Sí, guantes de bastantes colores. Vale, vamos a quedar así. No, pues mira, este me gusta. Justo el rojo así que combina con todo. Sí. Venga, vale, vamos a ponerlo así. Sí, sí, sí. Vamos a quedar lo justo así que así está guay. Vale, le damos a la F para confirmar. No, y sigue el tío ahí. Sigue ahí la tía. Ahora depende de nosotros. Tengo que contarte algunas cosas. Me llamo Kim. Vale. Digamos que soy la que manda aquí. Sé que has pasado por mucho, capitana. Lo sé, lo sé. Pero la verdad es que toda ayuda que consigamos es poca. Y de momento solo te tenemos a ti. Lo sé, lo sé. Creíamos que la gente que venía en vuestro tren iba a marcar la diferencia. Que íbamos a colaborar entre todos para prosperar y construir algo. Que íbamos a devolverles el golpe a las gemelas. Pero todo quedó en agua de borrajas. Ahora depende de nosotros. Queda mucho trabajo por delante. Déjame enseñarte cómo funcionan las cosas aquí. Venga, enseña, enseña. Total, no paráis de hablar, hijos de perra. Esto es Prosperity. Vale. Si queremos tener alguna oportunidad contra los salteadores, lo primero que hay que hacer es poner este sitio en funcionamiento. Prosperity posee varias instalaciones para ir creciendo. En esos lugares podrás crear armas y vehículos, cultivar plantas para mejorar la salud y otras tantas actividades. Ok. Pero sí que has controlado. ¡Oh, qué guapo! ¡Qué chulo! Si queremos exprimir al máximo nuestras instalaciones, necesitamos mejorarlas con etanol. Tu mapa muestra los puestos en los que los salteadores guardan el etanol que nos han robado. Asegúralos para conseguir lo que necesitamos. Vale, pues me mola bastante. O sea, tenemos ahí... No podrás encontrar especialistas. Gente cuya experiencia aumentará nuestras probabilidades contra las gemelas. Tráelos a casa para que Prosperity y tú seáis más fuertes. Pero nada de esto será posible sin Thomas Rass. Él ya ha creado asentamientos en el pasado. Y sin sus conocimientos no podremos llevar Prosperity al siguiente nivel. Últimamente las gemelas envían a muchos prisioneros a su mina de carbón. Yo empezaría por ahí. Eso es todo. Rescatamos a Rass. Encontramos a gente que lleve las instalaciones y les traemos etanol para maximizar nuestra producción. Si nos ayudas, haremos todo lo posible para ayudarte a ti. Vale, pues he tenido que hacer una pausa porque se ha subido el volumen así porque sí. Pero bueno, me parece bastante interesante cómo han hecho el tema de la inclusión de... No sé. De poder mejorar tu campamento y todo eso. Me gusta, me gusta bastante. La lista está disponible. Así es una pistoleros a sueldo a tu pelotón. Vale, ¿esto para qué es? Así que el nivel puede mejorar las instalaciones, el nivel 2, requisitos... Vale, mira, para mejorar las instalaciones necesitamos estos. Dos especialistas, que dan tres mejores instalaciones. Vale, me gusta. Ah, ¿qué es esto? Sí, sí, vale, es esto. Digo, qué guato, faios, qué casualidad. Vale, vamos a ir a por dos especialistas y intentaremos... ¡Calla, hippie! ¡Hippie! Vale, este podemos hablar con él. Sé lo que os ha pasado. Lamento tu pérdida, capitana. Al menos has acabado en el mejor lugar que hay en Hope. Créeme, he visto el resto del condado. Yo soy Roger, el piloto privado de Prosperity. Ah, mira, me gusta. En serio, si necesitas volver volando a Prosperity, cuenta conmigo. Es lo menos que puedo hacer por ti, colega. Y si quieres un pequeño incentivo, yo te lo doy. Antes asaltaba fortalezas de los salteadores por todo el país... ¡Oh, no! ...y me agenciaba cosas cojonotas. Me gusta. Pero desde que aparecieron esas calis de gemelas... Perdón por la expresión... ...es imposible conseguir suficiente etanol para volar fuera del condado de Howard. ¿Sabes qué? Si me traes el combustible que necesito, iremos a por los salteadores juntos. No será fácil, pero créeme, el riesgo merece la pena. Tráeme el etanol y entenderás de lo que hablo. Sí, gracias, porque alguien ya necesitaba que alguien dijera... ...este tío que es un pesado, que no me importa lo que diga. Pero bueno, muchas gracias. Mira tú, ahí tenemos... A ver, así una aurora boreal. Un poco extraño en esta parte del mundo, pero bueno... ...teniendo en cuenta que ha explotado el mundo por una bomba nuclear. En fin. Vale, pues tenemos todas las cositas por aquí. Hay muchas, muchas cosas, la verdad. Mira qué chulo. ¡Oh, ya está en un garaje y todo! ¡Oh, qué pasada! Tenemos aquí nuestro propio campamento. ¡Qué chulo, ¿no? A ver. Crea vehículos de nivel 1. Abrir. A ver. ¡Qué pasada, tío! ¡Cómo mola, ¿no? O sea, podemos crear... Hostia, es nuestra propia base, tío. Vale, todos estos son los vehículos de nivel 1. Vale, aquí están los materiales. Vamos a tener que farmear bastante. ¿Será que los materiales son muelles, por lo que se ve? Vale, de todas maneras... A ver. Vale, estos son de nivel 2. Perfecto. ¡Madre mía, el trastor, tu potente! De nivel 3. O sea, es bastante guapo. Sí, vale. Son de nivel 3. Nivel 4, ya son... ¡Madre mía! Esto ya es caneta en rama. Ok. Sumentos de combate. Vale, estos son cositas que tenemos. Perfecto. ¡Ah, mira! Podemos craftearlo. ¡Qué guapo! O sea, me mola bastante, ¿eh? Cartografía para el tema del mapa. ¡Uy! ¡Hola, perrito! ¿Qué pasa, hijo? Ven aquí, bichito. ¡Ay, qué bonito, eh! Dame la patita. Busca un hueso. Vale. Laboratorio de explosivos. Vale, pues tenemos todo por aquí. Enfermería. Vale, vamos a salir ya hacia la calle, ¿no? Creo que se sale... No sé la verdad. ¿Por aquí? A ver. Las gemelas se han fijado en ti. Dicen que Wade Fowler iba a montar otro funk center en la antigua iglesia de abajo. Se rumorea que tuvo un fin trágico, pero igual hay suministros que podrías recuperar. Perfecto. Descubre un botín de valor oculto. Aquí hay supervivencia. Vale. Está muy guapo. O sea, me mola bastante. No sé de qué era así, tú. ¡Qué bueno! Vale, pues mira. Vamos a salir fuera, que tenemos allí un quad. Y vamos a ir hacia... AP. Vale, pues no se escucha nada. Bueno, podemos salir por aquí, ¿verdad? Me mola bastante, tú. Vale, aquí ya empezaría nuestro mundito. Mira, esto es para meter las cosas en el garaje, supongo, ¿no? Sí, boathouse. ¡Hala! Tenemos hasta el... Aquí me tienes, camarada. Esto de los barcos, tú. A ver, creo. Boat, es barco. Bote. Pero bueno. Vale, vamos a ir directamente a... Ah, hola, Carmina. Carmina y Amén. Vamos a ir directamente hacia... Hacia Eivy, que es ese... Bueno, ese especialista que hemos visto por ahí. ¿No puedo ponerme tercera persona? A ver. Vale, es un poco absurdo que me ponga por ahí a... ¿Esto qué es? Eh... Por quien duro a la campana. Búsqueda del tesoro. Bueno, vamos a ir primero a poner este, ¿eh? Hola, amigo. ¡Aguanta, amigo! Se ha... Se ha matado, tú. Se ha matado. ¿Qué ha pasado, hombre? Que te va a caer en la curva. A ver, no seas aire, ¿vale? Ya estás de pie. Ya, ya está. Ya te he hecho caso. Ya, por favor, cáete un rato. Vale, voy a ver un momentito. A ver si puedo poner en tercera persona. Vale, pues no. No hay... Tercera persona, al menos no lo he visto. Vale. Vamos a ir... Más o menos despacito. Creo que si lo doy aquí, a ver. Vale, sí. Si le doy ese botón, le puedo poner... Madre mía. ¿Qué hace? Madre mía. Con el estado automático. Tenemos aquí la pava también, ¿no? Vale, sí. Lo he hecho. Podemos hacerlo así. Mira, voy a ir yo porque es que va desde la tula que me está liando el amigo. Voy a poner el... El piloto automático, ¿vale? Que es mucho más rápido. Y vamos a ir hacia el punto mucho más rápidamente. No me frenes, cabrón. Vale, ya está. Ahora sí que lo he quitado. No me dejaba, tío. Esa basura. Espero que se esté escuchando bien porque a mierda el motor este que ha asquerosidad, tío. No sé qué son, tío. Vale, son aliados, vale, vale. Vale, aquellos no son aliados. Amigos, no es para preocuparos, pero vienen ahí los enemigos. Vale, 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 vale. Capi, los salteadores secuestran a los nuestros y se los llevan a la fábrica de munición. No puede, no puede ser, no puede ser. Hay dos camiones de prisioneros que veas y libera a los rehenes. En esta lucha toda ayuda es poca. ¡Yep! Uy, coño, ¿cómo ha vuelto esto aquí? Vale, ya tenemos aquí a la pava y... ¿Dónde está la funeta esta, tío? ¿Dónde están nuestros aliados? Vale, ahí va, ahí va, ahí va. Vale, 100 metros. Venga, compañero. Amiga, espero que se me ha disparado bien, ¿eh? Vale, hemos visto a dos aliados. Perdón, dos enemigos. ¡Esquiva, amiga! ¡Esquiva! ¡Agárrate! ¡Agárrate, que te me pierdes! ¡Uy! Bueno, joder, chicas, van rápido, ¿eh? ¡Eh, amiga! ¿Quieres disparar que nos van a matar? ¿Este es el enemigo? Vamos a matar primero a esto. ¡Otra vez se han cargado estas, qué mala vez, tío! ¡Escuchad, llevar a estas es como no llevar a nadie! ¡Eh! ¡Oh, oh! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Oh, oh, oh! ¡Ayuda! ¡No! Pero, tía, es que tú te crees que se ha quedado abajo la moto, tío. La madre que la parió. ¿Eres más inútil? En serio, ¿qué inútil? Yo creo que la muerta. Vale, además voy a coger un poco de munición que habrá por aquí. Vale, he puesto la cámara en el otro lado para que se vea lo que voy cogiendo y todo eso, ¿vale? Porque no me había dado cuenta. Y mira que en el capítulo anterior lo iba a haber cambiado. Pero bueno. ¡Eh! Vale, aquí vienen más enemigos. Perfecto. Bueno, si lo tenemos faltando bastante munición... ¡Opale! Una escopetilla. Hostia, en verdad. Escucha, nuestro arma está guay, pero es que esta... A ver. ¡Uh! Esta es muy tocha. Yo prefiero esta, la verdad. Volvare un poquito. Es que esta arma, no sé, no me... No me... No me convence, la verdad. Vale, vamos a ir a esta motorreta y... ¡Bum, bum, bum, bum! Lo malo es que no se puede en tercera persona, pero bueno. Espérate, que acabamos de ver otro de esto, tú. A ver si le podemos enchufar aquí en un momentillo. No veas, no veas, no veas, no veas. ¡Uh! Un camión de los grandes, tú. Esto ya es otra cosa, tío. Esto ya es otra cosa, amigo. ¡Hombre, que se lo quito! Tú no te preocupes, amiga. Tú ni te preocupes. Vamos a subir a... ¿Esto qué es? No sé qué. Mira, perfecto. Ya está. Esto ya es otra cosa, hombre. Aquí la escopetilla está guapa. Esto ya es otra cosa. Claro que sí. Vale, a ver. ¿Cómo se abre esto, tío? ¿Esto no se abre? ¿Ya está? ¿Ya he hecho de aquí todo? Ah, vale. Me parece raro. ¡Uh! ¡Cuántas cositas, baby! ¡Ya llega la Navidad! Vale. Mira, fibra de carbono era eso. Ah, con eso es para los coches. Vale, pues ya hemos cogido todo entonces. Creo que el vehículo que hemos visto así más tochillo eran 90 y algo de... Bueno, de fibra de carbono creo que era. Hemos cogido 18 solo aquí, así que perfecto. Vale, pues... Ponemos la automática, tú. A ver si estés capaz. Vale, sí conduce más o menos bien. ¡Madre mía! Escucha, la escopeta esta me mueva bastante. O sea, está muy, muy guapa. Eh... Creo que voy a coger un atajo, la verdad. ¿Qué le pasa, tío? ¿Por qué va del lado el cañón? No, pero igual los atajos no son muy buenos, ¿eh? No, los atajos no son muy buenos. O no son muy fuertes. Bueno, recuerdo dónde hemos aparcado, cariño. Se me ha atacado, tío. Vale, de todas maneras está más aquí al lado, así que perfecto. Es que me quería dar a hacer una vuelta ahí todo extraña, tío. No paso. Creo que era aquí. Sí, es aquí. Es aquí, amigo. Vamos a ir un poco en sigilo. Pues tiene que haber aquí... Ubicación descubierta. Avipedia me ha puesto. Nueve personas he encontrado. Avi. He bajado un pelín más la cámara porque había cosas que no se veían. Es que no se depende de la cámara, ¿verdad? En todos sitios de la pantalla aparecen cosas. Vale, pues creo que aquí hay... No, creo que aquí hay gente. A ver... ¡Hola, amigo! ¿Podemos hablar, por favor? Sí. Ay, gracias al cielo. ¡Qué amable! Soy Avi, el creador de la Avipedia. Ya sabes, la única tienda que hay de mapas e información. Avipedia, tu guía para todo. El problema es que la Avipedia ahora corre peligro. He perdido mi material, información, mapas, todo. Y ahora mi plan de negocio ha desaparecido. Pero sé quién me la ha jugado. Mi empleado Richard. Tiene un problema bien gordo con las apuestas. Se pone a jugar a las cartas con esos salteadores y lo acaban desplumando. Uy, 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 uy. Debe de haberlo puesto a buen recaudo para que no se lo quiten. Esa gente no es muy amable ni educada, que digamos. El sitio de las timbas no está muy lejos de aquí. Si le asustas, echará a correr directo a su escondite, estoy seguro. Iría yo, pero me fallan las piernas y los pulmones. ¡Qué casualidad! Madre mía. ¿Vas a recuperar mi plan de negocios? Si me rascas la espalda, yo rascaré la tuya. No, gracias. La Avipedia te lo garantiza. Ok, ¿te va a pegar ya el tiro o qué? Vale. Rache de derrotas. Pues vamos a hacer el seguimiento de esta de aquí, de esta misión. Rache de atajurto, no sé qué. Sinita de nivel 2, no sé qué. Rache de derrotas, misión. Vale, pues creo que vamos a ir aquí, ¿no? Mira, me da todos esos. Vale, vamos a ir aquí directamente. Aunque podríamos ir... Venga, sí vamos a ir aquí directamente. Sí, ata a 300 metros. Vale, pero mientras vamos a robarle un poquito a aquel compañero, a ver si tiene algo. Si es que yo lo sabía. Si es que yo lo sabía. Yo lo sabía que este minuto tenía por aquí cosillas. ¡Eh! Tiroteo. Bueno, bueno. ¡Ida a hacerle sin mí, caraboy! Perfecto. Más cinta americana. Avipedia 2 de 3. Pues tiene que haber más cositas, ¿no? Sí, tiene que haber más cosas por aquí. El caso es, ¿dónde? Hemos encontrado una arriba y otra abajo. ¿Aquí puede estar? ¿O aquí? Veo la granja. Que sí, caraboy, hombre. Me encanta esto que no es nada. Perfecto. ¡Madre mía! ¡Tú las explosiones y todo! Espérate. A la vez. ¡Que sí, hombre! ¡Que sí, cayete! Vale, estos son enemigos, ¿verdad? Mira, ya había un coquetazo en la cara. ¡Qué hostia le he pegado tú! No se ve que era un lanzallamas, loco. Bueno, pues nada. Aquí está el civil. Vaya hostia que le he pegado tú. ¿Te querés dejar...? Madre mía, es que se me ha hicido todo el bosque, tú. ¿Que se enseñe todo el bosque? Sí. ¡Madre mía la hostia que le he pegado! Vale, tenemos por aquí un enemigo. No sé realmente dónde está. ¿Es aquello? Sí, es aquello. ¿Qué suena ahí? ¡Un becerro! ¿Eso qué es? Ah, no, eran pájaros, tío. Me lo llevo. ¡Yuca! Vale, pues ya está. ¡Madre mía que hostia le he pegado tú en toda la espalda! Venga, vamos ya en camino tú. Son apenas 300 metros. Vamos a pasarlo con la minga un poquito. ¡Hostias! ¡Ay, lo siento! Lo siento, amigo, pero... Hostia, ese eres un perro salvaje y me ibas a matar. ¿Me han dado? Sí, que me he visto, sí. Vale, ya estamos aquí al lado. Vamos a recargar la escopetilla. Tenemos bastantes balas de momento. Ah, no, no tenemos mucho, la verdad. ¿Qué arma tenía también? La pistola. Vale, voy a usar la pistola así de largas. Aunque la escopeta me mola mucho, eh. No preocuparse. En cuanto se pongan las cosas feas. Pío lo otro. ¡Hostia! Pero aquí viene un montón de gente, tú. Espérate, espérate. Espérate que me he visto un Kamehsa de 11 varas, como siempre. ¡Ah! ¡Ah! Que tengo que perseguir lo que me dices. ¿Qué dices? Que tengo que ir detrás de eso. What the fuck. Pues ya puedes correr, amigo. O sea, no se ve que había que perseguirlo, la verdad. Vale, vamos cogiéndolo poco a poco. Eso sí, no encuentro un vehículo. Y más que nada porque voy por todo el medio del bosque. Por favor, que me ayude un ciervo. Un ciervo. Déjame montarme encima. Le cargamos, que podemos ir a cero mientras corremos. ¡Ah! Que no, no, que van corriendo. Vale, vale, vale. Pero este tío es tonto. ¿Por qué corre, tío? Persigue Richard hasta su el hijo. Vale, vale. Sin problema. O sea, si hay perseguido... Es que no he visto lo que hay que hacer, la verdad. Vale. No puede pegarle un tiro a este. Mira, como veis, al lado de... Bueno, de... Vale. Al lado de los asentamientos. Te pone cuántos objetos hay para conseguir, creo. O sea, de ese estilo. Si no vas a matarme aquí, coño, viene esto. No sé, estoy persiguiéndote, tío. Venga, dale vida. O por un poco absurdo, ¿no? Pero bueno. Vamos. No tengo ninguna arma escondida. Lo juro. Amigo. Por favor, no me hagas daño. No tengo ninguna arma. Venga, sigue corriendo. La verdad es que la IA es un poco absurda a veces, ¿eh? No sé si es aquello. Habla con Richard ahora, ya, por fin. Mira, vale, sí. Perdí la ropa jugando a las cartas. Ja, ja, ja. Tengo un problema, ¿vale? No pretendía que todo acabase tan mal. Era uno de los exploradores de Abby. Y pensé que como los salteadores viajaban tanto, serían una buena fuente de información. Dijeron que debía ganármela. Y cuando me di cuenta, me había jugado todos los recursos de Abby. Lo único que me quedaba por ofrecer era la ropa que llevaba y el plan de negocios de Abby. El plan está en mi alijo secreto. En un pequeño búnker pasando aquella colina. Juro que nunca volveré a apostar. Ok, vale, ya hemos hablado con el gran Richard. Ayúdame, Dios mío, ayúdame. ¿Quieres que haya yo de mi gutiro? Pesado. ¿Eso qué es? Madre mía, pensaba que era una manada salvaje de lobos, tú. Vale, pues... Ah, está allí el búnker. Pensaba que era aquello rojo. ¿Aquello entonces qué es? Vamos a acercarnos sigilosamente a eso, ¿vale? Porque no sé realmente qué es. No tiene pinta... Ah, este es lanzallamas. Perfecto. Let's go, baby. Vale, pues pensaba que... Bueno, si era un lanzallamero, o sea, un... Sí, un lanzallamero, la verdad. Le quiere pegar la espalda, no le he dado, no ha explotado. Y pues nada, he tenido que pegarte a cuatro tipos de demás. Vale, ¿qué tiene lo que me parece? No sé si son enemigos o aliados. Espérate, que aquí se va a poner una cosa guay. Let's go, baby. Amigo. Corre, recarga. ¡Fuego! Ah, no, que esto recarga poco a poco. Vale. Vamos, amigo. Mega. Bleach. Toma. Toma por culo. Eh. Ah, no, este ya ha muerto. Vale, vale. Moriz, hijos de perra, moriz. Esto pasa por jugar en mucho R6. Y cuando viene un escudo de frente, pues, amigo, a las piernas. La verdad, está todo saqueado, ¿verdad? Sí. Ah, que estoy lleno. Me he quedado con... Escucha, me encantan las escopetas, eh. Vaya... Vaya telita les pego. Y además que las balas nos las dan como si fueran churros. ¿Esto qué es, tío? Ah, esto es el búnker. ¿What the fuck es esto, tío? Hay un montón de cosas. Espera, madre mía. Me estoy poniendo aquí finísimo, tío. Ojo de Dick. ¿No puedo pillar eso? Ah, sí. Vale, ojo de Dick. Dos de tres. Vamos a seguir investigando por aquí. A ver si lo encontramos. Vale, este ya es tres de tres. ¿Qué pasa ahora? Ah, simplemente... Vale. Lo conseguimos y ya está. Ok, pues bajamos al búnkercito. Eh, la verdad es que me está encantando el juego, ¿eh? O sea, espero que a vosotros también. Y bueno, sí. Eh... Querido señor Richard. Solito por otra vez, me encanta. Ah, pensaba que podía coger la linterna. Lo he dicho, si os encanta igual que a mí, o si queréis que lo siga subiendo, por favor, dadle un buen like, un buen comentario. ¿Cajones? Ah, vale, que no. No sé qué ha pasado, tío. Ah, tengo que llenar pistola. ¿Es que hay alguien? Talento innecesario aún. Vale. Plan de negocio, objeto de misión. Qué tonto es, ¿eh? Qué tonto es, ¿eh? ¿Qué hace este tío, tú? Que va de flipado así, que va de legolas o algo, que no sé, que extraño, ¿verdad? Vale, vamos a ir a hablar con Gaby, que está a 200 metritos. Lo encontraremos en nada, o llegaremos en nada. Prefiero ir andando, así voy viendo un poco la naturaleza. ¡Ah, puta! ¡Ah! ¡Que era un civil! ¿Por qué me ha disparado, tío? En serio, ¿por qué me ha disparado? ¡Ey, ey, ey! ¡Qué cabrón! Cabrón, ¿por qué me ha disparado el civil entonces? Bueno, a ver, también es cierto que le he disparado yo primero. O sea, es cierto, le he disparado yo primero. Pero bueno, ¿qué le hubiera pasado así haciendo tanto ruido, hombre? ¿Quién se cree que es esto? ¿Las horas qué son? Está guapísima la escopeta. Vale, ya hemos encontrado esto por aquí. ¿Por esta casa no hemos pasado antes? No. ¡Épale! Qué miedo, ¿no? O sea, qué bien está hecho el sonido de las serpientes. No sé qué es la avipedia, la verdad. Gracias, amigo. Tiene un poco voz de Sheldon, ¿verdad? Y bueno, acabo de entender que Avipedia es por Avis, un hombre. Qué susto, coño. Cámara lenta. ¿Vas a un especialista? Vale, necesitaría el segundo. Voy a explorar qué es lo que hay por aquí. Porque se escucha serpiente, que flipa, tío. Disolvente. Vale, munición de escopeta lleno. ¿Esto qué es, tío? Ah, vale, que esto es por aquí. ¿Cómo entro por aquí? Ah, vale. Ok. Ok, pues mira que, joder, hay un montón de cosas, en verdad, ¿eh? Misión secundaria audiófilo. Ok. Vale. Pues... En principio vamos a ir a... Qué pesada, pues, el piente, ¿no? ¡Ahora, mira! Acabo de verla tú. ¡Qué pasada! Piel de serpiente de cascabel. Hostias, es que en una caída ruida, coacía, tú. Eso te mata de así. Eso, vamos, te cojita y te revienta, ¿eh? Y se intercambia pieles de animales por una buena cantidad de materiales de creación. ¡Hostias! ¡Sacude, sacude, sacude, sacude! No te cures, no te cures. Melón. Ahí me cudo, tío. Gasta a mí eso para nada. Vale, pues no era muy buena idea. Pero quería ver qué pasa. No sé, me estoy prendiendo, la verdad. Vaya salido, ¿verdad? Sí. Vale, tenéis en cuenta que esto es un videojuego, ¿vale? Esa página es colorida. Este condado no ha quedado en su... Vale, me importa mucho. Tenéis en cuenta que esto es un videojuego, ¿vale? No tiene por qué... No sé, que no pasa nada. Que estos son píxeles, ¿vale? Puestos bien hechos y tal. Pero bueno, vamos a ir directamente al condado de Hope. O mejor dicho, bueno, lo vamos a quedar por aquí porque... Bueno, no quiero que salga demasiado largo el capítulo. Así que lo quedaremos por aquí. Ahora guardaré. El siguiente capítulo lo que haremos será... Ah, mira, pues, que de perazuri. Bueno, ahora cogeré eso. El siguiente capítulo lo que haré será ir a por Grace, ¿vale? O por Selene, ¿vale? Para algunos dos. Y luego ya iremos a por el gran Thomas Rush, ¿vale? Que está por aquí escondido. O mejor dicho, secuestrado. Así nada, mi gente. Espero que os haya encantado este segundo capítulo. A mí la verdad es que me ha sorprendido bastante. No sé a qué iba a ser de esta manera de crafteo y tal. A mí la verdad es que me gusta bastante. Así nada. Un placer. Un buen saludo. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.